¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento estoy grabando la segunda parte de las compras de catálogo, que en esta ocasión me voy a referir únicamente a la marca de Arabella y una cosa que tengo de la marca de Natura. Así que pues les voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción del video el link al primer video que fue el de la marca de Avon. Estuve comprando algunas cositas de Avon, de hecho miren compré estas cositas, a ver si van en un ratito o si ya lo vieron. Y últimamente ya no he estado comprando pues maquillaje y voy a ser como un poco sincera. No he estado comprando maquillaje porque pues estoy así como que con todas las cosas de la boda y mi novio por ejemplo es el que se está haciendo cargo absolutamente de todo lo de la boda. Y la verdad a mí pues no sé, siento como un poco feo porque él así como que su vida la ha centrado en estos últimos meses a todo lo que tiene que ver con la boda. Y de repente yo por ejemplo seguía comprando cosas y pues notaba que él no lo hacía porque estaba como forjando cosas para nosotros dos. Y entonces yo dije, o sea en un momento de reflexión dije no puede ser posible que yo no esté como consciente de que pues a lo mejor ahorita no puedo estar comprando eso y puedo como utilizar el dinero para comprar otras cosas o no sé para salir o algo ¿no? Entonces pues sí decidí como por algún par de meses como frenar mis compras de maquillaje y solamente así como que decir solo si es súper súper ultra de que no me puedo aguantar pues lo voy a comprar que básicamente fue, o sea eso ya pasó pero sí lo consulté con él y así como oye y él siempre es así como que me dice Ay sí, tú no te preocupes, tú cómbrale. Pero yo soy otro feo de verdad, o sea sentí fío pero de todas maneras me lo compré. Y estas cositas que les voy a mostrar quizás se les hagan un poco raras y sobre todo porque yo siempre me acuerdo que siempre, siempre, siempre desde que mi hermana se casó yo le hacía mucha burla porque yo le decía Ay no, en lugar de que te compres un labial, de que te compres una brocha y bueno, no es bueno hablar, de verdad es mejor callar. Yo siempre se los he dicho, es mejor callar, es mejor callar. Pero bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Y bueno chicas, pues voy a comenzar, la verdad es que estoy como que súper pensando en todo eso y ahorita justamente está trabajando y me está dando unos mensajes porque, ay no sé, siento tristes en verdad. Pero bueno, les voy a mostrar primero estas cositas que son unas liguitas y son unas liguitas para el cabello, miren, vean, están súper bonitas. Son de estas que se empezaron como a poner de moda, de hecho yo ya tenía unas abiertas porque primero compré unas y me acuerdo claramente cómo me costaron como 50 pesos. Y ahora venían en descuento, creo que en 20 pesos y dije, oh por Dios, pídeme dos. Entonces son estas cositas que ya cuando tú las abres te amarras el cabello y la verdad es que son súper buenas, en verdad. Creo que solamente una se me rompió y eso porque ya, o sea, ya estaba así como a su límite y yo dije, nah, todavía aguanta otra y sácatelas que se me rompe. Entonces, este, sí, ya cuando las empiezas a utilizar ya no se quedan así de chiquitas, pero de todas maneras funcionan súper bien y se ven súper cookies, así como que súper bonitas. A mí me encanta cómo se ven. Entonces, compré dos paquetitos, les digo, cada uno me costó, creo que como 19 pesos y cacho, ¿no? Pero están muy, muy bonitas, yo se las recomiendo. Y sobre todo igual, algo que me gusta es que sí te deja marcar el cabello porque yo pensé que no lo iba a hacer y sí lo deja, pero no lo marca tanto como las bolitas normales. Por ejemplo, aquí es esta que traigo ahorita, no tanto. Ahora, también compré esto, que me parece que esto me costó como 50 pesos, algo así, y es un tónico fortalecedor capilar con cerveza. Ustedes saben que ahorita estoy comprando todo lo que se pueda comprar para el cabello, eso lo estoy comprando. Y encontré este que tiene, que tiene este, cerveza. Bueno, debe de tener, yo creo que levadura de cerveza, es exacto. Entonces, dice que tiene albahaca, colágeno, glicerina, extracto de miel, elastina, y bueno, cosas así, ¿no? Entonces, no, no huele a cerveza. En instrucciones de uso dice que se debe de aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo y dar un masaje para que los ingredientes penetren con mayor facilidad. Y después, peinar como de costumbre, no se enjuaga. Entonces, lo voy a empezar a usar porque en una de esas sí me ayuda con la, con el crecimiento de mi cabello. Y es una cosa que de verdad, o sea, como que tengo prioridad en ese asunto. Entonces, esta cosita me costó más o menos, no sé si 40, 50 pesos, algo así, la verdad, es que no me acuerdo muy bien. Yo ahorita con eso de los precios estoy así como perdida porque, ¿saben qué me pasó? Yo arrumbé todas las cosas que estuve comprando así en bolsas, 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 y ahorita que me puse a ordenar, saqué una bolsa con cosas de aquí, una cosa con cosas de aquí. No les miento, saqué una cosa como con contactos estos, como multicontactos y cosas así que compré hace no sé cuántos, o sea, qué ganchos. O sea, yo dije, wow, no lo puedo creer. Pero fue bonito porque como que reencontré maquillaje y sentí como si hubiera comprado ahorita maquillaje, aunque no es así, pero bueno. Y bueno, también tengo otra cosita aquí. Yo, de verdad que no entiendo. Ya me fue mal con un producto de Arabella en cuanto a los rimels y, de verdad, no entiendo. Compré otro rimel. ¿Recuerdan que me fue mal con el de placenta vegetal? Hola, amor. Y bueno, les estaba diciendo que no aprendo. O sea, me estaba como autorregañando porque dije, a ver, Liz, en serio vas a pedir este rimel que no necesitas y que ya tuviste una mala experiencia con un rimel de Arabella y aquí está. Entonces, compré un rimel. Y este es de la línea Tattoo Market, Marker, Marker, Maker, Tattoo Maker. Y dice doble efecto. Ahora, les voy a decir por qué la compré. Esta estoy segura que me costó 50 o 60. Ay, no sé. Es que de verdad yo con los precios soy muy mala. Les digo que ya lo pagué hace un tiempo. Y lo compré porque hace algunos años, exactamente, yo creo que como 4 años, yo compré un rimel en este mismo formato, pero de la marca de Natura. Que recuerdo que ese rimel me costó 220, me parece algo así. Pero era buenísimo. O sea, de verdad, yo amé ese rimel. Y no lo volví a comprar porque dije, wow, o sea, 200 y cacho de pesos en un rimel, no. Entonces, ahora que lo vi, dije, es mi oportunidad. Y miren, les voy a mostrar más o menos cómo es que funciona. Entonces, hagan de cuenta que ustedes abren esta cosita. Y ahí tienen como un cepillo. Ya en este momento ya me acabo de decepcionar porque el de Natura no estaba de este tamaño. Y luego lo cierran y es como si tuviera doble cepillo, pero realmente no es que tenga doble cepillo. Sino que lo que hace es como que hay un filtro. O sea, ¿saben cómo este que se utiliza para dispensar el producto? Ah, bueno, pues así hay otro. Miren, les voy a enseñar así aquí. ¿Ya vieron? No se engañaron. Entonces, lo que hace este producto es que agarra así todo y esta parte como que te da solo volumen. Porque viene así como que mucho producto. Pero si lo que quieres es que se hagan como largas, entonces utilizas primero este. Y como que limpia el exceso de producto. Y entonces este ya nada más como que las alarga. Y luego usas el otro para hacerlas como más gruesas. Entonces, yo me acuerdo que algo así había probado de Natura. Y me fascinó, de verdad. No saben cuánto amé ese rimel. Pero pues obviamente esta es una versión como mucho más económica. Y también la quise probar. Y dije, pues vamos a ver qué tal funciona. Así que les voy a grabar un video. Yo creo que mañana me voy a poner las pilas. No sé si probablemente ese video salga antes que este de compras. Pero si ya está el video, se los voy a dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Para que ustedes vayan y chequen para ver cómo me fue con este rimel. Y bueno, ahora sí vamos con las cosas vergonzosas que yo prometí nunca, nunca comprar. Y es que, bueno, estaba viendo así como el catálogo. Y encontré una tabla para picar. Porque pues obviamente ya me voy a casar y voy a ocupar esta tabla para picar mis verduras. Entonces, es tan bonito, de verdad. Es tan bonito esto de estar como comprometida. Como arreglar todas estas cosas para tu boda. No sé, se siente súper bonito. Por ejemplo, ahorita, digo, ustedes no están para saberlo. Y les voy a enseñar rápido, rápido. Pero vean. Si ustedes se fijan, ya estoy recogiendo todos mis labiales. Están en esa cosmetiquera de ahí. Y eso es porque ya estoy comenzando a guardar mi maquillaje en mis maletas y todo eso. Y siento tanta tristeza, en verdad. O sea, se los juro que ahorita se los digo así como con una sonrisa en la boca. Pero me pongo a llorar. O sea, en la noche aquí estando arreglando todo. Como pensando en que pronto yo no voy a estar aquí. Ay, no, me pongo a llorar. En serio, se los juro que sí. Entonces, pues bueno. Vamos con las cosas como felices. Compré esta tabla para picar. Y esta, pues la verdad es que está chiquita. Y realmente vamos a hacer dos. Entonces, no creo que haya como mucho problema. Entonces, compré esta cosa. Y compré otra cosa que también es para la cocina. Y este es un escurridor de tarja. Entonces. Ok. Entonces, hagan de cuenta que esta cosa se pone en la tarja. Miren, les voy a enseñar cómo está. La verdad, no me pregunten cuánto me costó. Solo sé que me costó muy barato y por eso lo compré. Este. Y bueno. Esta cosa se pone en la tarja para que las cosas se escurran aquí. Entonces, ¿a qué hay de dos? Yo me acuerdo que ahí en el catálogo venía como con fruta. Ajá. O sea, como que lavas tu fruta y la pones aquí para que se escurra. Y ya luego la acomodas en el frutero. Bueno, no puedo creer que en serio esté diciendo esto. Pero, este, la realidad es que yo también creo que puedes poner como vasitos o cucharitas o cosas. Así que luego como que se te pierden ahí en medio de la tarja. Entonces, siento que también de repente podría como poner esas cosas aquí. Igual me van a funcionar. Y les quería contar que estoy pensando en próximamente, ya después de que me case, hacerles como unos videos de recetas de cocina. Ay, no sé. Yo siento que sería así como súper maravilloso. Porque de repente ya con Leo nos ponemos así como que a cocinar. Y no sé si vieron el vlog de... No sé si vieron el vlog de nuestro aniversario que nos pusimos a hacer como que un pie y todo eso. Bueno, yo sé que cuando estemos casados no vamos a cocinar solo pies. Pero yo creo que sería una súper buena idea así como que empezar a hacerles recetas y cosas así. Sería como súper, súper bonito. Yo creo que serían buenos recuerdos de los primeros meses de casados. Entonces, pues bueno, para pronto eso era todo lo que les iba a enseñar. Espero que me entiendan. Yo sé que pues ustedes esperan como demasiadas cosas de maquillaje en este canal. Por el momento vamos a esperarnos un ratitito. Yo tengo otras cosas que compré en la tienda de Marlene. Y por eso traté así como que de comprarlo todo. Y después seccionarlo en videos. Sobre todo porque tengo que como que hablarles de eso. Y aparte para que haya constantemente como videos de compras. Entonces, pues bueno, ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos, muchos besos. Y si saben de alguna otra cosa de cocina que pueda comprar en Arabella. Pónganmela aquí abajo en la caja de comentarios. Bye. Y bueno, pues ahorita voy a mostrarles el veintiúnico producto que compré de la marca de Natura. Este sí me acuerdo cuánto me costó. Porque la chica siempre me deja aquí mis notitas. Es súper bueno. Es una máscara intensiva y me costó 173 pesos. Y es que ustedes saben que yo siempre compro esta máscara de Natura. En primer lugar porque huele ultra delicioso. Y en segundo lugar porque es muy buena para el cabello. He probado esta que es de revitalización postquímica. Y también he probado la de lacio, liso y suelto, algo así. Pero en este caso me acuerdo que una vez se me quedaron la mitad y la mitad. Y las combiné y esas me las puse. Pero ya se me acabaron. Entonces ahorita compré otra vez la de revitalización postquímica. Saben que yo soy muy pro. Me encanta la marca de Natura porque siempre manejo como repuestos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar para no estar tirando tanta basura. Pero la última vez tiré el bote. Entonces, bueno, más bien no lo tiré. Es que a veces me los tiran. Entonces, pues por eso fue que compré otra vez esto. Y una vez que me acabé este completo. Entonces ya empiezo otra vez a comprar los repuestos. Pero sí, esto es lo único que compré de Natura. Porque Natura ama, 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 ama hacer cosas buenas con el cabello. De verdad. Si quieren algo para el cabello, Natura es la opción. De hecho, todo lo que he probado de Natura como que me gusta. Pero pues lo del cabello es como a lo que más le voy. Que sé, que sé.